¡Mírala ahí, la descarada! ¿Y tú? ¿Vuelves? Todavía. No tengo la misma libertad que tenía. Acompáñame aquí, que tomo un break. ¿Tú estás segura que podamos estar aquí? Además, que no puede pasar. ¿Ahora qué te pasó? Anoche me hiciste perder los nervios. Y tú sabes que yo no soy así. Pero me tienes que ayudar y poner de tu parte, si no... Además, ¿quién cuidaría mejor de tu hija que tú? Cariño, ¿dónde estás? Que no te encuentro. Te quiero. Tu marido estuvo espectacular. Oye, pero qué suerte tienes, hija. Ahora, ¿dónde estás? Es el segundo mensaje que te dejo. Llámame. Estoy pasando por una situación muy difícil, padre. ¿Me espero? ¿Tú sabes cuántas veces tú estás caído en tu casa? ¿Te no te importa cómo las acciones tuyas pueden afectar a los demás? Es normal que las parejas se peleen. ¿Ahora? Es increíblemente difícil lo que estás haciendo. Tu casa no es segura. Tienes que salir de ahí por unos días. Yo no te vuelvo a repetir. ¡Que te vayas de mi casa! Recoge tus cosas. Viva las cosas. Ahora haz lo que te diga. No. Tú estás siendo muy valiente. O muy temeraria. No. 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 Gracias por ver el video